No está. ¿Poña Daniela? Presente, Lyssen. Bienvenida. ¿Pérez Susana? Buenos días, Lyssen. Presente. Buenos días, un gusto. Bienvenida. ¿Portilia Bryan? Presente, Lyssen. ¿Romero Nayeli? No está. ¿Rocero Diana? Presente, Lyssen. Bienvenida. ¿Ruiz Karen? Bienvenida. ¿Sandoval Luis? No está. ¿Santillán? A ver, perdón. ¿Sandoval Luis? Presente, Lyssen. Allá, por favor. ¿Santillán, Ana Isabel? No está. ¿Dates Jairo? Presente, Lyssen. Bienvenido. ¿Tú qué eres Héctor? No está. ¿Varga Astania? Presente. Por favor, poné la cámara. Verde Soto, Cintia. Presente, licenciado. Bienvenido. ¿Alguien que no conste en esta lista? Lyssen, buenos días. Patricio Maguaña, ahorita acabé de entrar, Lyssen, no podía entrar. ¿Por qué no? Si estaba todos ya desde las 8. Estaba metiéndome en otra clase, Lyssen. Sí, está clarito ahí hasta el horario les dejé. Bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos. Vamos a, nos quedan solamente unos 10 minutos. Siguen ingresando todavía, después al final me indican. Con todas las indicaciones mencionadas. Como última parte, luego de la clase se le dejará una tarea, una micro tarea. Que usted tiene que realizar entre el día de hoy, máximo enviar mañana a Edmodo. Entonces, es una micro tarea de lo que veamos el día de hoy. Bien. Voy a pasar directamente hacia la presentación. Ay, ya, gracias. Apagar los micrófonos, por favor. Como no tenemos tiempo, no voy a poner, preguntarles. Porque la idea es siempre venir preparados. Me dicen si está presentándose. Ya debe estar clara ahí la diapositiva que dice modelo atómico. Y dicen. Perfecto. Ustedes tenían en el material, como se darán cuenta, no solamente de tercero de bachillerato, sino recopilación de primero y segundo. El explicarles rápidamente que hemos, nos hemos reunido sobre todo en el área. Y la idea es el que ustedes estén preparados para las pruebas ser bachiller. Entonces, estos son los temas que ustedes les tomarán en cuenta en las pruebas ser bachiller. Ahora, en esta ocasión, se les están tomando, creo que modalidad a sí mismo, semipresencial. Pero son los mismos temas. Este cuadrito elaborado, que no lo tienen, ustedes pueden después observar el video, las veces que sean necesarias, estará descargado igualmente en Edmodo. El átomo, etimología. Cuando hablamos de etimología, no está en el libro, significa que nos referimos a, ¿de dónde vienen las palabras? Muchas palabras que utilizamos en la ciencia tienen raíces griegas y latinas. Es decir, palabras antiguas, biología, química, átomo, embriología, física, etcétera. Todas esas palabras tienen un origen griego o latino. Eso es etimología. Cuando hablamos del átomo, átomo viene del prefijo a, que significa sin, a, y tomo o tomos, que significa partes o división. Si unimos las dos palabras, significaría sin división. ¿Por qué? Porque los que primero que pensaron en la palabra átomo, pensaron que era indivisible, que no se podía sacar cosas más pequeñas. Y resulta que con las nuevas propuestas de los científicos, el átomo sí tiene división. En resumen, ¿qué estoy mencionando? Que los científicos también se equivocan en su época. Porque la ciencia avanza, la tecnología avanza. Y ahora tenemos, esto sí, está en su libro, que les dice también copiar, que creo que les dije que hay que copiar, si no es a ustedes, es a los chicos de primero. Átomo tiene núcleo y corteza. Está dividido en dos partes. Entonces, si ha habido división. Aquí algunos comenzarían a pensar, entonces, profe, ¿por qué no le cambian las palabras? Hay muchas palabras que de pronto se pensaron en un momento, que se coloque ese nombre, pero, ¿qué nos resulta ser eso? Entonces, hay que buscar cambios. Pero la gente científica dice, ya es que se puso esa palabra, sabemos lo que significa, pero dejémosle, no han cambiado. Átomo entonces sigue siendo, pero tiene división, núcleo y corteza. El núcleo, que es una parte central, tiene subpartículas, muy, muy, muy específicas, los protones y neutrones. Y en la corteza, o sea, la parte de afuera, son los electrones. Ahora, estas son las tres partículas principales, verá lo que le estoy diciendo. Actualmente, se han encontrado más de 60 subpartículas. Más de 60. Para que entiendan un poquito y quienes les ha gustado ver la película, sobre todo de los Avengers, la última película que viajan al pasado. Viajan sobre todo a nivel de este subsistema, de este subuniverso atómico. Ahora, les pregunto a ustedes. Les dejo pensar, porque el tiempo no nos da. ¿Alguien ha visto un átomo hasta el momento con la tecnología en el siglo XXI, 2020? ¿Alguien ha visto un átomo? No. No. Hasta ahora, nadie ha visto un átomo. Entonces, ¿por qué nos enseñan que el átomo tiene núcleo, corteza, protón? Porque realizan cálculos, hacen una revisión de lo que es nuestro universo, y por eso se habla de micro universo, que es a nivel del átomo. Es la parte más pequeña. Los seres vivos y los seres no vivos, estamos constituidos de átomos. Átomos. Entonces, como definición, es la unidad fundamental de la materia. La materia somos todo. Es la silla, es la mesa, es la pared, es el sol, es el aire. Todo eso tiene átomos. Entonces, la unidad fundamental de la materia, que es la menor cantidad del elemento que entra en combinación química que ya veremos. Ahora, si nadie ha visto un átomo hasta ahora, desde tiempos atrás, desde que ya se dijo la palabra átomo, y que es la parte más pequeña que estamos mencionando, se han hecho cálculos físicos, matemáticos, y de acuerdo a cómo existen las reacciones, y que los conocimientos que van de generación en generación. Entonces, algunos investigadores han elaborado modelos. ¿Qué es un modelo? Es una propuesta que tengo en mi cerebro y la presento a todos. Entonces, ustedes pueden hacer investigación. Como hasta el momento nadie ve un átomo, ustedes podían presentar su modelo. Vamos a poner que le pone modelo UNEDI 2020, después del COVID. Si es que es un modelo interesante que tiene principios científicos, será aceptado o rechazado. Bien, tenemos modelos como de Dalton, Thomson, Rutherford, Borg, Somerfield, que son los que estábamos, y el modelo de la mecánica cuántica, que ya veremos sobre todo la próxima semana. Aquí no voy a llevar todo lo que está en su libro, sino la esencia. El modelo atómico de Dalton. Aquí está la foto del señor Dalton. Para que se dé la idea en qué tiempo estuvo, 1766, 1844, inglés. Él es el que comienza a utilizar la palabra realmente átomo, pero no es el primero que lo dijo. Ya los antiguos griegos, hay un señor demócrito, antiguo griego, que ya dijo que existe una partícula bien pequeña, con una energía bien grande. Y hay los antiguos griegos, hace más de dos mil años antes de Cristo. Y algunos decían, este está poseído, está loco. Este es un brujo. Es un demonio. ¿Cómo va a decirte semejante sontero? Es que nadie veía. Pero él ya hacía cálculos, ya mencionaba. Desde esa época ya se hablaba de la posibilidad de Atom. Pero Dalton acúm. ¿Y qué dice? Es una partícula diminuta e indivisible. Es una esfera compacta. Así como está aquí el gráfico. Eso es lo que decía Dalton. O sea, no tiene nada. Esa era la idea fundamental. El modelo atómico de Thomson dice, el maestro Dalton tiene razón. Todo está constituido de átomos. Pero no es que no tiene nada, sino tiene varias partículas. En el interior, en el medio, es algo positivo. Por eso está el más. Y alrededor, como planetas, pero incrustado como que fuese un pan de Pascua. Incrustado. Partículas negativas. Ya comenzó a hablar. Ese fue Thomson. Habla de partículas negativas porque descubrió el electrón. El electrón es negativo. Bien. No existen órbitas. Entonces, aquí hay otro personaje que remodela esto y presenta lo que tenemos acá. Este modelo, conocido como el modelo del pan de Pascua. Así como tal. Más adelante, escoge esos estudios Ernest Rutherford. Y dice, a ver, no es que, 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 que está así como compacto o algo. Porque él comienza a jugar. Miren, tenía de pronto tanto dinero que utiliza, este, eh, algunas placas de oro. Oro. A la que está aquí el gráfico y que ustedes pueden observar. Él comienza a dispararle contra esta placa de oro. Protones, es decir, cargas positivas. Algunas de estas regresan y otras traspasan. Pero en su mente dice, si es, sucede eso. Cargas del mismo, de la misma característica se repelen. Y cargas diferentes se atraen. Pero si traspasa significa que hay huecos. Y se imagina este modelo. Regresemos un poquito atrás. Vea que decía que es compacto, que no pasa nada. Y que no tiene nada. Luego que sí tiene parte positiva, parte negativa. Y luego el modelo de que tiene huecos. No es compacto. Porque pasan las partículas. Viene el modelo de Bohr. Bohr dice, a ver, para que esto esté bien elaborado. Y yo creo que el modelo mismo del planeta, de los planetas, del planetario, en este caso, sistema solar, debe ser lo del átomo. Y se crea esa idea de que en el centro está el sol, que vendría a ser el núcleo. El núcleo, con cargas positivas. Y afuera, a manera de planetas, las cargas negativas. Ese es el modelo de Bohr. De así de facilito. No tenemos que dar más vueltas. A veces en el libro nos pone muchas cosas. Sommerfield dice, Según mis cálculos y de acuerdo a la característica que nos presentamos y las evidencias obtenidas, no solamente existen órbitas así concéntricas, así tan cerraditas, sino órbitas elípticas. Es decir, se hacen ovaladas. Este presenta así. Y hace los cálculos. Para poder resistir la característica minúscula o muy pequeña en ese universo. Basados en estos principios, es realizada, les cuento, la película, la película de los Avengers. La tercera parte, cuando viajan al pasado. Y tratan de exponer ahí un mundo medio interesante que viaja, para que se den cuenta. Miren, hasta utilizan principios científicos. La teoría actual se denomina mecánica cuántica. La teoría actual habla de que existen varias órbitas y ustedes ven gráficos con muchas cosas, con muchas guapitas. Esas son las características propias actuales del modelo. Entonces, repito, mientras no exista otro modelo que explique la posibilidad, el decirles que hasta ahora nadie ha visto un átomo. Solo son modelos y propuestas. Que de pronto explican los hechos. Para que existan, en este caso, elementos, existan compuestos como la sal, como los compuestos en la ropa, lo que tenemos en etcétera. Recién ahora, ahorita, alguien quiere entrar. Para la próxima, pasa cinco minutos, ya no me ingresan a clase, por favor. Eso es, efectivamente, lo que se refería para esta semana, en cuanto a la explicación del modelo atómico. Nada más. Eso es lo que están en sus hojas. Para la siguiente semana, tengo que referirme nuevamente. Para la siguiente semana, voy nuevamente. Listo. Tenemos en la guía didáctica, me adelanto, la semana dos, la tabla periódica. Por lo tanto, ustedes deben estar en su casa, trabajando con tabla periódica y manejar. ¿Qué es lo que dice como actividades de evaluación? Realice en hojas de cuadros de gráfico. Aquí otra cosa, que algunos me han preguntado miles de veces. Y puedo utilizar cuadros. Utilice las hojas, cualquier lo que usted quiera, pero tenga ordenado. Porque el ministerio, como se dieron cuenta, puede pedir este su portafolio. Tenga ordenado todo. Y cuando tomen las fotos, todos los trabajos deben tener el membrete, unidad educativa en Baurá, nombre del estudiante, fecha, cuál es la semana, etcétera. Todos sus trabajos. Porque algunos cogen, elaboran trabajo uno y foto. Trabajo dos y foto. O trabajo de sí. Pero no se sabe ni de qué semana, ni qué fechas, etcétera. Ni el nombre de las personas. Se les ha dejado también una etiqueta para que vean cómo tienen que colocar en todas las materias. Si próximas semanas se habla de la tabla periódica, primera clasificación, ley periódica, etcétera. ¿Y qué actividad tiene que hacer? Primero, leer los temas, mirar en lo posible el video y desarrollar estas actividades. Realice en hojas, cuadro gráfico, la tabla periódica. No dice pegar. Es elaborar. Pues tener un tiempito. Elaborar para que usted vaya acordándose. Usted a este momento ya debe saber ya los símbolos y los nombres de los elementos. A más de eso, hasta los estados de oxidación. A continuación, la tabla escriba el nombre de 10 metales, 10 no metales y 7 gases con su símbolo. Vea. Entonces, tiene la tabla y abajito va a poner estos son metales, estos son no metales, etcétera. Ya veremos, recordaremos lo que, cómo se maneja la tabla periódica. Perfecto. Por la rapidez de situación, pues vamos a quedar ahí porque no hay más en tema de química. Lo bueno que esta vez se dividió en química y biología, entonces, no tenemos que apurarnos demasiado para el asunto de poder, este, explicar hasta la otra materia. En 10 minutos tendremos la otra. Ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor, del trabajo, del proceso, hasta aquí? porque la próxima semana ya no explico. Ya entraré directamente a clase porque ya se dieron cuenta que se va muchísimo hasta tomando, tomando lista. Los que llegaron, primeramente me indican, por favor. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Guadalupe Huamán. Por favor, yo creo que no me pasó en la lista. Sí, porque yo, este, pregunté a cada uno y usted está con falta. Sí, yo no podía conectarme al licenciado. Pero ya me conecté. ¿Alguien más? Yo, licenciado, buenos días. Anita Santillán, no sé si es que estoy en la lista. Santillán, sí, está con falta. Dicen buenos días. Buenos días. Mi internet está un poquito mal o no sé. ¿Quién más? Dicen buenos días, yo soy Brian Portilla, no tengo acceso a la cámara, está un poco dañada. Por favor, ir, si está puesto aquí presente, pero para la próxima, busquen por favor alternativas. Listo. Aquí, por ejemplo, estamos, somos dos profesores y buscamos alternativas para poder, este, trabajar con cada uno de los equipos. Sí, ya estaba en eso para buscar ahí donde mis primos hay. Por favor. Dicen, si estoy, buenos días, tú que eres Héctor, dice. Tú que eres, está con falta. Tú que eres Héctor, por favor, micrófono y cámara para la próxima semana. Estás listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de lo explicado el día de hoy? Susana Pérez, por favor. Buenos días. Sí, le escucho. El trabajo que hay que enviar hasta mañana, ¿cuál va a ser? Ya les explico en este momento. Solo es lo que está en la guía. Perfecto. Porque dice que hay que entregar una actividad presencial. Correcto. El día de mañana. Por favor, les voy a dictar en este momento. todavía no abro. Hoy, ya en momentito, ya abro en el modo, pero pueden tomar apunte. Como eran de los modelos atómicos, la primera pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El primer científico que observó, que observó un átomo. Verá lo que le estoy preguntando. ¿Quién fue el primer científico que observó un átomo? Y segunda pregunta. ¿Qué entiende por modelo atómico? Punto. Eso es todo. Ya ve así facilito. Muchas veces no está en su libro, sino lo que se le explica aquí. Ya ve que puede contestar. Entonces, esperar a que yo abra ahí porque tengo clases hasta la una de la tarde. Con ustedes y con los otros chicos. Entonces, abriré eso más adelante quizás en la tarde. Si no hay nada más que hablar, pues, les agradezco y con ustedes mismos ya tenemos en cinco minutos la clase de biología. Les espero por allá. Licenciado, una preguntita. ¿Sí me tomó la lista Diana Rosero? Ya estoy diciendo, por favor. Sí está en la lista, señorita Rosero. Ya muy amable, gracias. Bien, nos veremos en la siguiente videoconferencia en cinco minutos. Gracias. Gracias.